Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas, piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Hoy en nuestra Zona Podcast vamos a hablar sobre la importancia de cultivar nuestra paz para poder entonces tener paz a nivel colectivo. ¿Cómo estar en paz en momentos de no paz? Y ahí yo les preguntaría, ¿se sienten ansiosos? ¿Se sienten estresados? Probablemente no encuentran foco. Quizás, bueno, los problemas en este momento están complicados, pero cualquier problemita que se sume lo hace aún más grande. Es la pregunta que yo pondría sobre la mesa. Lo amplificas. O sea, te sientes que cualquier cosita te dispara, estás irritable, no encuentras definitivamente esa paz que necesitas. Y es por eso que tenemos hoy como invitado. Él está en Colorado, Michael Blankwine, que los conoce muchas personas porque vivió en Panamá muchísimo tiempo. Un súper profesor de yoga. Él se ha ido mucho con el tema de yoga, la espiritualidad en el oriente. Y es extenso. No viene solamente de la educación, de la vivencia, sino gracias a más de 10.000 horas de enseñanza de poblaciones de todo tipo. En su profesorado de yoga. Su pasión por lo que hace es palpable y su visión universalista trasciende dogmas y busca la unión entre ciencias y corazón. Yo me acuerdo que yo con mi hija él hablaba de religiones. Y él me decía, no, pero es que hay algo más grande que las religiones. Y me encantaba todo eso de él. El tema que empezamos a hablar hoy fue, la paz comienza conmigo. Los conflictos nacionales y globales son personales. Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que dice. Vamos a ver esta frase aquí, por favor. Es como que, ¿qué opinas sobre esa frase? Son personales. ¿Podemos repetirla para verla? La frase es... Nuestra frase positiva del día era diferente. La frase positiva del día de nuestra dosis era, La paz no empieza en el mundo exterior, comienza en el mundo interior. Comienza en cada uno de nosotros, en la serenidad de nuestros corazones y en la tranquilidad de nuestras mentes. Creo que tenemos ya a Mijael con nosotros. Hola, Mijael, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Súper bien. Qué bueno tenerte con nosotros en esta mañana, Mijael. Sobre todo porque sé que en tu corazón tienes recuerdos importantes de Panamá y mucha gente también que te conoce. Y qué mejor que poder usarte como herramienta hoy para que nos des esos pasos o a lo largo de este camino que tú has tenido, ¿cuáles tal vez serían alguna manera de transitar estas emociones que estamos viviendo a nivel personal y a nivel colectivo en Panamá desde hace un par de semanas? Lo que dices me parece súper importante porque estabas hablando acerca de paz, de cómo lograrla y empezaste con, primordialmente, las emociones. Es muy difícil tener una conversación productiva que genere paz en ti y en otros y que genere cada vez mayor armonía si dentro de ti tus emociones están demasiado ardiendo, demasiado calientes, ¿verdad? Eso que llamamos en Latinoamérica estar fúrico, ¿verdad? Es lo que normalmente hace que hables y te comportes no desde la parte más sabia dentro de ti, no desde la parte que quiere paz dentro de ti, sino de la parte que se siente herida y que quiere entonces de algún modo herir al otro para ponernos en el mismo plano. Y la pregunta entonces, bueno, ¿qué hago? Cada quien tiene maneras distintas de encontrar paz dentro de sí, pero si estás teniendo una pelea con cualquier persona, lo primero que deberías de reconocer es que si estás caliente, necesitas enfriarte un poco, ir a caminar. Yo recomiendo muchas veces cuando trabajo con parejas es que encuentren un momento de pausa, que sepan decir, Taima, receso, porque estamos elevando demasiado la conversación en nuestra voz, en nuestro tono, en la forma en que nos estamos tratando. No quiero tratarte así, no quiero que me trates así, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Y qué sucede dentro de esa pausa? Puede ser caminar, respirar, meditar, cantar, hacer arte. Como dije, cada quien tiene otra manera de hacerlo, aunque obviamente, como profesor de yoga, voy a abogar primordialmente por la que me parece más efectiva de todas, la respiración. Me recuerda cuando los niños los poníamos en time out cuando están regañados y es como time out para que se les quite el tantrum y quizás viene un poquito de eso. Es como que time out, es como pongamos pausa todos como para retomar la calma, ¿será? Sí, y tú sabes que es muy importante cuando pedimos esa time, ese time out, que le demos primero que nada la razón por la cual estamos haciéndolo, ¿verdad? Recordar por qué estoy pidiendo esa time out para poder tener una mejor conversación. Quiero tratarte mejor, quiero que nos llevemos mejor y además dar un periodo de tiempo en el cual voy a volver. Porque si tú simplemente te vas, parece que te estás escapando en cierto modo y estás evitando la confrontación o el conversar. Y lo que quieres decir es, vamos a estar 10 minutos aparte o necesito que volvamos en la mañana porque realmente en este momento no puedo. Mijal, y cuando pasa el tiempo, yo creo que estamos un poco en eso, cuando pasa el time out y pasa el momento y pasa el tiempo y la gente sigue trancada en su pensamiento y la gente como que llega un momento en que se pone pues bruta, pues llamémoslo así, ¿no? Sí, va como los caballos. Cuando te cierras, ¿qué pasa cuando te cierras? Y estoy segura que, miren, aquí estamos hablando de parejas, pero si lo llevamos a la situación del país, nos ponemos brutos y tú te cierras en tu pensamiento y el otro se cierra en su pensamiento y entonces empezamos a vivir una individualidad y nos olvidamos del bien común, de algo más grande, ¿no? Que en este momento sería el país. O en ese caso, el ejemplo que pusiste sería la pareja, la familia. La pareja, la familia. Es que no hay para mí distinción. Cuando tenemos conflictos, normalmente, en pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compatriotas, lidiamos con el conflicto del mismo modo. Mi esposa tiene una frase en inglés que le gusta decir, ella es americana, dice, The way you do anything is the way you do everything. La manera en que haces una cosa es la manera en que haces todo. Y a pesar de que no creo que se aplica en el 100% de las circunstancias, normalmente cuando tenemos conflicto, si somos personas que nos calentamos muy rápido y empezamos a tener conflicto de un modo inapropiado, pues lo vamos a hacer así en todos lados. ¿Y qué haces cuando no estás calmándote después de...? Mi sugerencia es, uno, cuando es posible que busques mediación. La palabra coach, psicoterapeuta, etc., para algunas personas es como ya va, pero espera, necesito de verdad ese tipo de ayuda. Y a veces realmente sí, se necesita ese tipo de ayuda, sobre todo cuando hay suficiente cercanía y no puedes simplemente decir, ¿sabes qué? Tú vete por ese lado, yo me voy por este otro lado. Tenemos que convivir a veces y mientras más importante es la convivencia, más importante entonces es pedir ayuda. Para conflictos un tanto más globales, adelante Ana Lucía. Ahora que dices eso, estoy pensando como que en arbitrariedad, por eso entran los árbitros, ¿no? En este tema de conflictos ya más grandes, ¿no? Sí. Quizás fuera un coach o una pareja. La mediación. Un mediador puede ser como el arbitraje, ¿no? Pero bueno, igual estamos tan cerrados que... Sí, es correcto. Todo eso es sumamente válido. Pero la otra parte también es el desarrollar nuestra propia conciencia, desarrollar nuestra capacidad de conversar de una manera no violenta. Y eso requiere de dos cosas primordiales. La primera es generar un ego que sea suficientemente fuerte para que no te moleste tanto la crítica y puedas aceptar, hey, yo también cometo errores, hey, quizás yo también estoy teniendo una perspectiva sesgada y necesito echar para atrás y como mínimo a veces decir perdón. Incluso si no estoy 100% seguro de que entiendo la otra posición, el poder ser vulnerable dentro de la conversación es lo que me permite ver la otra perspectiva. Y sabes que eso es a veces tan difícil, perdona que te interrumpa, porque creo que en gran medida, en muchos de los conflictos que vemos a nivel global, ninguna de las partes quiere ceder para poner ese perdón en la mesa. Y no de su parte, ¿no? Eso es correcto. Bueno, y la segunda parte tiene que ver un poco con una estrategia. Hay varios psicólogos que han desarrollado estrategias de comunicación no violenta. Uno, de hecho, escribió un libro que se llama Comunicación no violenta, se llama Marshall Rosenberg. Lo tengo en mi mesa que lo encontré ayer y no me lo he leído, porque estaba limpiando libros y me salió el libro. Me lo voy a leer. Me cambió la vida. ¿Qué recomendaste? Me cambió la vida ese libro. Y yo pensaba que era no violento hasta leer ese libro. Es como un libro que se llama La desintoxicación de los juicios. Y yo dije, ay, ¿yo para qué voy a leer ese libro si yo no en juicio? Todo en juicio. Igualito. Que así estaba conmigo misma. Fíjate que todos esos libros y todas esas estrategias que estos psicólogos han desarrollado parten de la base de A, primero escuchar. Aprender a escuchar. Aprender luego a establecer una comunicación que a veces se siente un poco mecánica porque está basada como, bueno, ok, ahora voy a decir esta parte y ahorita voy a decir esta parte y ahorita esta parte. Pero cuando tienes esa mecánica, entonces la otra persona no te escucha como si la estás atacando con el dedo así. Es muy difícil escuchar a una persona cuando te sientes atacado. En vez, empiezas a comunicarte desde una perspectiva un poco más, así me siento yo y asumo la responsabilidad de cómo me siento independientemente de lo que tú hayas hecho antes. Y eso cambia completamente la dinámica de la conversación. Claro, es como más empática, ¿no? Tiene como una estructura que me imagino que el interlocutor va siguiendo y eso hace que la conversación se pueda dar. Yo lo que me pongo a pensar, Mijael, es cuando... Sí, eso lo puedo... Me voy a leer el libro. Pero cuando uno está on fire, como dices tú, cuando estás caliente, cuando estás estérico... Sí, cuando estás efervescente, la efervescencia así... Entonces, uno quiere que el loco salga. O sea, yo dije, suelta a la loca que llevas en ti a la luz y uno ya quiere gritarlo todo y decirlo todo. Yo pienso que con la edad me he puesto más consciente, pero en verdad, cuando tienes este fuego dentro de ti, tú quieres, no te importa si te vas contra la otra persona, no te importa si atropellas al otro, porque quieres sacar esta rabia dentro de ti. Es como que también trabajar nuestros propios enojos y nuestras propias rabias dentro de nosotros y no tener que escupirlas o vomitárselas a todos los demás. Lo que yo he encontrado, bueno, primero que nada, un tip que me parece súper importante es nuestra corteza prefrontal, que es la parte que nos ayuda a frenar esa parte dentro de ti que es el... El monstruo que todos tenemos dentro. Esa parte dentro de nuestro cerebro se cansa primero. Y es por eso que en la noche normalmente suceden todas las peores peleas, los peores crímenes, las peores discusiones. Todos suceden de noche porque no tenemos ese freno. Bueno, no digo todas, pero quizás muchas de ellas. Correcto. Entonces, lo primero es, si te das cuenta que estás en la noche dándole al... Entonces, calma, pueblo. Mejor escribe eso mañana en la mañana. Y escribir en ese sentido puede ayudar mucho porque te da la capacidad de editar y de esperar un poco antes de apretar acento. Y es algo que recomiendo mucho con mis clientes. Ahora, volvemos nuevamente a tu capacidad y el crecimiento en tu conciencia. No es solamente un crecimiento para generar vulnerabilidad, sino para poder generar compasión. Y hay una meditación en particular súper simple que tienen primordialmente los budistas para desarrollar compasión. Y si me permites voy a describirla muy brevemente, pero el que quiera se puede comunicar conmigo. La tengo disponible totalmente gratis en mi sitio web. La meditación de compasión es haces primero un primer círculo, por decirlo así, súper pequeño, que es de las personas que tú más quieres y les deseas el bien. Que tengan paz, que tengan amor, que tengan todo lo bueno que tú quieras desear. Abres el círculo un poquito más a una persona que no amas, pero te cae bien, te gusta. Y sigues abriendo el círculo, pero cuidado, solamente hasta personas que sean neutras. Normalmente la gente quiere saber, ah, yo soy el Madre Teresa de Calcuta, de la compasión, yo soy el Dalai Lama, ahora me lo vas a dar. Voy a darle la compasión a las personas que más me han herido. No te lo recomiendo. Es muy contraproducente. Eso es, déjaselo a los profesionales. De verdad, muy sinceramente. Ok, qué bonito. O sea, lo que quieres decir es que de alguna manera, la palabra no es compasión y empatía, como que nuestros límites también de abarcar personas. De abarcar tanto. Seamos sinceros y en verdad yo quiero los que están, mi vecino, los que están aquí y ya, pero tampoco, tampoco, tampoco. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que uno empieza allí. Es como tú empiezas caminando, luego trotando, luego corriendo. Exacto. Y normalmente cuando estamos hablando de personas que te hicieron daño, estamos hablando de traumas que típicamente requieren de un trabajo mucho más profundo y para la mayoría de la gente de manera ideal con la asistencia de algún psicoterapeuta que pueda sostener un poco esos lugares porque entramos dentro de este lugar en donde tú a veces no estás listo para perdonar y el tratar de perdonar cuando no estás listo todavía y no tienes las herramientas puede ser contraproducente. Por supuesto. Porque sientes que le das permiso al otro entonces de atacarte o le das permiso estás haciendo que eso que te sucedió a ti que tanto te hizo sufrir esté bien y no queremos eso. No queremos decir que está bien. Qué interesante toda esta conversación. Yo quisiera ahora que vamos a ir a una pausa y al regresar quiero que me comentes ¿qué pasa cuando ya tú has madurado? Tienes de un lado a esta persona que escucha que está tratando de gestionar sus emociones en el momento pero del otro lado la persona está totalmente eufórica y no hay manera de encontrar ese momento para que ambas como quien dice bajen sus espumas y realmente una conversación se pueda dar. Cómo construir la paz en el individuo cómo alcanzar esa paz si estos días te has sentido de repente con el ánimo así que te tocan y explotas por todas las circunstancias que nos están rodeando pues hoy estamos conversando y aprendiendo a cultivar esa paz y volvemos a hacer contacto con nuestro invitado Mijael que está con nosotros y Mijael es una palabra que me encantó y era comunicación no violenta que es el título de un libro pero comunicación asertiva también cómo logramos esta comunicación no violenta en el bloque anterior Madre tú habías dicho como que está bien qué pasa si ya tú tienes como esta tranquilidad para conversar y luego vas a hablar con otra persona y la otra persona sigue furiosa sus emociones y la otra persona furiosa entonces la otra persona furiosa y de repente tú muy como pasivo y eso dispara más a la otra persona a ver estás tocando un lugar interesante la pregunta es primero qué tantos recursos emocionales tienes en ese momento si tú no tienes suficientes recursos emocionales para desarmar por decirlo así a la otra persona con tu escucha porque todo lo que te están diciendo te lo estás tomando personal entonces tú no estás listo para ofrecer el tipo de paz que estás queriendo generar y por eso eso que estaban diciendo en el principio del programa claro la paz comienza contigo ¿verdad? si tú no tienes si tú no estás asentado en la paz va a ser muy difícil que tú puedas escuchar sin tomarte personalmente todo lo que te están diciendo y está bien es legítimo que a veces no tienes los recursos emocionales y en ese momento lo que te toca es generar un poco de límite y decir mira en este momento yo no puedo tener esta conversación pero reconoce al menos que eres tú el que no puede tener la conversación porque cuando tienes suficientes recursos emocionales y tienes la capacidad de no tomarte personalmente lo que te están diciendo dices ok explícame por favor qué es lo que sientes la persona obviamente te va a pegar cuatro gritos te va a decir si tú escuchaste y luego repite esto es a propósito la base de una comunicación no violenta parecida pero específica para parejas y repites literalmente lo que la persona te acabo de decir escucha que me acabaste de decir ta 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 hay algo más te entendí bien sí pero es que y te vomita otras tres cuatro cosas wow noto que esto es increíblemente importante para ti te duele un montón acabo de escuchar te estoy entendiendo bien sí pero todavía perfecto y vas en cierto modo con tu escucha permitiendo que la persona desahogue toda esa ira que tiene y en la medida en que esa persona va desahogándose y se da cuenta wow me están escuchando me están escuchando atentamente lo suficiente como para repetir lo que estoy diciendo y además asegurarse de que están entendiendo lo que estoy diciendo y luego están en su escucha validando oye siento increíble con goja en mi corazón escuchándote decir eso porque no me puedo imaginar lo doloroso que debe haber sido x y o z recuerden la rabia no es un sentimiento puro la rabia siempre viene o del dolor o del miedo o de una combinación de esas dos entonces es como trabajarle eso para poder sí bajarle buscar la manera de tramitar ese miedo y esa rabia de la otra persona que no sea algo personal y que pueda entonces sí como diluirla para poder entrar en otro y de entenderla también porque es como que wow en verdad y que sea honesto porque también si no es honesto entonces eso se va a sentir pero si la otra persona recibe esa honestidad de tu parte de que realmente estás comprendiendo sus emociones y le estás dando su espacio para sentirse así la otra persona también se va a sentir de alguna manera u otra como escuchada desde ese lugar que nos decías que es un lugar sano esa escucha asertiva yo me puedo imaginar a muchos de sus escuchas diciendo ay Mijael ni que yo fuera un santo ¿verdad? imagínate no eres más bien lo mando a frío Mijael es bien bravo Mijael es bien bravo pero está bien también uno tiene que ser quién es y darse yo creo que lo importante es ser consciente y darte cuenta y querer crecer en esto ¿no? Mijael yo te tengo una pregunta ahora que estamos hablando de esos enojos ¿cómo puede ser una persona para nosotros? queremos ser activistas y al mismo tiempo como que no dejar que este conflicto acabe con nosotros ¿no? es como ¿cómo no nos dejamos robar la paz en medio de ese conflicto que queremos apoyar? y que queremos apoyar o sea que queremos ser activistas pero no perder la calma probablemente yo creo que lo primero que tendrías que reconocer y de algún modo vivenciar es que estar bravo no es esencial para poder ser activista mucha gente tiene esa historia en su cabeza no pero es que si yo estoy tranquilo y no me molesta entonces no puedo de algún modo actuar porque si ya deja de molestarme entonces lo voy a dejar tranquilo tu rabia no hace a tu activismo más efectivo me encanta yo creo que lo demostramos en Panamá en esta ocasión Mijael porque si puedo decir mire porque yo los conté la gente que salió la mayoría de gente que salimos era gente que fue con una nota de paz y chévere yo me imagino que tuviste la gente estaba muy en compartir y se sintió una unicidad increíble como que todos estamos en lo mismo lo que pasa es que luego salían unos histéricos y salen y están por la calle en estos momentos unos histéricos y gente que probablemente ni siquiera va con nuestra línea pero dañan todo es como que el niño que lleva el cumpleaños hizo pataleta y te dañó toda la fiesta ¿qué se hace con ese niño? bueno que tal vez tienen otras ideologías también claro pero no podemos a que nos dañe la fiesta la fiesta es muy importante Mijael estoy de acuerdo contigo la fiesta es muy importante y es una de las cosas más difíciles realmente de reconocer y esto va a propósito un poco de la mano de cuando los en el budismo hay esta idea del bodhisattva ¿verdad? de esta persona que promete o se compromete a venir una y otra vez a reencarnar una y otra vez independientemente de si ellos para dentro de sus creencias ya pueden de algún modo dejar de reencarnar porque sienten que hasta que todos no estemos iluminados no vamos a todos poder vivir bien porque de algún modo cuando tú notas que esa persona que no está comportándose de un modo humano de un modo que conecta con la compasión y con el amor daña por decirlo así la fiesta para todos nuestra intención es querer castigarlo pero mientras más lo castigas muchas veces más se revela en contra y hay una una línea que me gusta mucho de un revino que caminó con Martin Luther King el revino Herschel que él decía ninguno de nosotros somos culpables pero todos somos responsables y de algún modo entonces ese karma que es colectivo de esas personas que vivieron dentro de su casa una realidad distinta que no les permite en este momento manifestarse de un modo pacífico eso de algún modo no es nuestra culpa pero es nuestra responsabilidad y la pregunta es entonces cómo hacemos para no atacar a esas personas y aceptar que eso es parte de la realidad y ver cómo generamos límites sanos o cómo apelamos quizás en este caso a las autoridades para que generen límites sanos sin que nosotros echemos leña al fuego así es sí creo que eso eso precisamente es lo que ha faltado hablábamos hace unos momentos de los mediadores y de la importancia de mediar cuando no tienes las herramientas y creo que en estos momentos hay personas en ambos lados tratando de mediar ciertamente también las autoridades porque hay responsabilidades que son responsabilidades pero las autoridades necesitan escuchar esta conversación las autoridades no fueron a la fiesta no están en la fiesta bueno necesitan pero no significa que no deberían estar deberían estar entonces pero de eso que hemos hablado hoy de esa mediación de esa apertura a una conversación sana creo que son consejos valiosos que nos has dejado en la mañana de hoy Mijael millón de gracias por habernos acompañado en este corto pero súper valioso tiempo que nos has dedicado y sobre todo por hablarnos de tus experiencias y tus diferentes ópticas para ver este tipo de situaciones y cómo resolver los conflictos de manera más positiva se nos acabó el tiempo Mijael así que me encanta tenerte aquí regresa yo creo que este era un tema para tocar durante todo el programa y poder como que tú siempre tienes como que estas frases o estas vivencias de esta gente fantástica y como que tal persona dijo en tal año y no sé quién caminó con Martin Luther King y yo me quedo como que wow me encanta escucharte hablar que son tantos ejemplos que nos pueden servir de referencia en este momento para como adoptar esos pensamientos y estoy segura que Mijael hubiera hablado por horas por ejemplo Gandhi en esta guerra que llevó en su vida y cómo llevó la paz al mismo tiempo me entiendes entonces yo creo que mire podemos invitar a Mijael al próximo programa y estoy segura que Gandhi sería un buen ejemplo para ver qué es lo que está pasando aquí y cómo podemos poner paz en este enredo que tenemos claro que sí Mijael muchísimas gracias te despedimos gracias por haber estado aquí en nuestra zona podcast chao chao recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar por medio de Spotify busquen Vitamina C también estamos en YouTube nos vemos mañana nuevamente tratando de solucionar el mundo tratando de ponerle buena cara a lo que sea que nos esté pasando en nuestras vidas ya sea que estás en Panamá y entiendes de qué estamos hablando o si estás no sé en otro país bueno porque este tema es totalmente válido para manejo de cualquier tipo de conflictos y conflictos hay siempre con esto nos despedimos nos vemos mañana aquí a las 10 de la mañana chao chao